¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Y eso es lo bonito de la música, es algo espontáneo, algo que se siente. Y por eso cuando estábamos ahí haciendo el conteo, estábamos haciendo unos arpegios y tal vez seguimos un poquito. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Yo sé que muchos recuerdan esta canción. Esa canción es de mi compadre Edwin Castellanos y el que cantaba era Elmer. Pero esta noche vamos a hacer algo bonito, improvisar y empezamos esta noche con esa hermosa canción. A ver, voy a poner esto. Cuando grabamos esta canción, yo lo hice con Gualaichu. El Gualaichu es otro charango más chiquitito, por si acaso, ¿no? Para la gente que... Sí, va a la gente que... Ok. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Hoy he querido tenerla cerca. Hoy he sentido que me hace falta. Yo sé que el tiempo no ha de borrarla. Donde su huella, dentro mi alma. Sin ella no puedo vivir. Sin ella el amor no es amor. Sin ella la vida no tiene razón. Sin ella el amor no es amor. ¡Buenas noches! 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 La ausencia viene a hablar conmigo, te he dado cuenta que la he perdido Solo te he amado y comprendido, no había equilibrio en nuestro amor Sin ella no puedo vivir, sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón, sin ella el amor no es amor Sin ella no puedo vivir, sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón, sin ella el amor no es amor Muy bien, yo sé que está aplaudiendo ahí, ponga unos aplausitos Así por lo menos así vamos a ver, porque tenemos una pantalla acá Una pequeña pantalla donde estamos viendo todos los que nos escriben Y bueno, a ver, vamos a seguir Estamos ahí, bueno ya hay mucha gente que se está conectando